Me están viendo tan seguidito porque ya se oficializó que el señor dueño del programa, cabeza de este programa que lidera el espectáculo que marca agenda, se va a tomar unos meses de licencia y bueno, no puedo decir el tiempo, lo sabrá y creo que está oficializado ya, por eso lo digo. Mientras tanto, no sé por cuánto, pero mientras tanto, el directorio me pide poder seguir Mori a bancar los dos programas, yo banco los dos programas, tengo cultura del trabajo, estoy relajada, me siento muy feliz con mis compañeros. Les quiero decir que soy una incorrecta casi convertida en intrusa. Como digo, no soy panelista, pero sin filtros y sin vueltas estoy siempre lista. Y acá estamos para apoyar, sobre todo el directorio de América, el canal, y que bueno, que estamos cuidando todo este lugar absolutamente mágico que lidera y es como una columna vertebral para América, así que para mí es un honor. Gracias a las cámaras, gracias Miguel, gracias Tamara, gracias a todo el equipo técnico. Fabián, me siento, por favor, muy agradable. Gracias Fabián, gracias Vicky, gracias a...